ah dale like muchacho comparte porque yo quiero regresar porque ya me gustó esta nota tarde contra chévere después de tres años hemos vuelto un amigo claro y los gustos he vuelto con todo muchachos con todo el power del mundo aquí en grupo ciencias los amigos de la página el método s hola estoy yo con todo ya que estamos aquí pues este compa ya está muerto no más no le han avisado oye tienes mi dinero para lo que me de hecho obliga me perro sí bueno mejor me voy